¿Cómo estás? Bienvenido a Primera Fila, soy tu amiga May Cuevas y bueno, tenemos como siempre un excelente programa para ti. Traigo unas invitadasas excelentes, me encantó el concepto del que hoy vamos a hablar, vamos a hablar de un club social muy diferente, de un club social pues que de alguna forma yo no lo había escuchado y de repente cuando vi el concepto me enamoré de él y dije lo voy a llevar al programa y aquí están. Y tenemos aquí presentes a Georgina Romero, ella es psicóloga con especialidad en administración y ella es la que orquesta un concepto del cual les queremos hablar el día de hoy. El club social Nova Vida y también Luna Nueva, que en un momentito más les diremos qué es y también una invitada muy especial, ella es Mercedes Castillo Flores, que también forma parte ya de esta gran familia, de este gran grupo del club social Nova Vida. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Muchas gracias. Bien, pues tenemos este gusto de tenerlas aquí. Cuéntenos por favor. A ver, vamos a comenzar contigo Gina. Dinos qué es el club social Nova Vida. Bueno, Nova Vida es un club social que surgió hace cuatro años. Esta era una idea que la licenciada Verónica Morales en su momento tenía la necesidad de crearlo por adultos mayores que ella veía en ciertas situaciones. Ella abre una agencia de enfermería y en colaboración de la agencia de enfermería abre un club social e inicia este tipo de actividades. Hace tres años ya el licenciado Alfredo Díaz toma la parte del club social y Verónica se queda únicamente con la parte de enfermería y Alfredo se dedica a administrar toda esta parte del club social. Alfredo Díaz es el director y fundador de Luna Nueva y empezamos con esta parte de Nova Vida con el club donde él conoce igual este concepto del club porque él se dedica a hacer yoga de la risa y entonces empieza a ver qué actividades innovadoras, qué actividades diferentes pudiera implementar en el club. El club está pensado para personas adultas mayores que quieran seguir fortaleciéndose física, cognitiva y socialmente. Básicamente nosotros ofrecemos clases diarias, trabajamos de lunes a sábado, de hecho este mes empezamos a trabajar los sábados por la necesidad que tienen los familiares. El adulto mayor ya sea por su propio pie o el familiar los lleva a la mañanita y a la media tarde ya van por ellos y hacen diferentes actividades. Básicamente en el club que antes se ubicaba en la colonia San Miguel, ahora nos ubicamos con nuevas instalaciones en la colonia México Norte. Trabajamos con diferente tipo de personal, tenemos enfermeros, tenemos rehabilitadores, tenemos psicólogos y sobre todo el punto más importante tenemos gerontólogos que son las personas que se dedican a trabajar con el adulto mayor, en crear programas, en verlos cómo están físicamente, ellos tienen conocimiento de la parte clínica y ellos básicamente son los que pues les brindan mucho amor a los adultos mayores que nos acompañan en el club. Pues es increíble este concepto y me encantó de que está tan integral todo y bueno cuéntame desde un inicio cuando llega una persona, cómo es su psicología en ese momento y cómo va transformándose. Bueno, es un punto curioso porque generalmente, bueno lamentablemente May, mucha gente tiene el estereotipo de que un lugar donde están los adultos mayores es un asilo, es un albergue, nos van a abandonar, traen este concepto de que me van a dejar aquí. Nosotros traemos un concepto totalmente diferente en el sentido de que al ser un club mostramos que somos y queremos hacer actividades divertidas. Y invitamos a todos los adultos mayores a atreverse a hacer cosas que nunca antes habían hecho, a aprender cosas nuevas. Y ellos llegan con un poquito de temor, tienen el sentimiento de que los van a abandonar, inclusive empiezan a analizar las instalaciones, el lugar, la gente. Pero pues nosotros tenemos una peculiaridad que somos muy humanos al conocer a los adultos mayores que nos acompañan o a las personas de nuevo ingreso. Nosotros tenemos el sentido común de llega el adulto mayor y salimos a recibirlo con un abrazo, con un beso. Son muy cálidos. Sí, en ese sentido salimos, vamos por él a tu coche, donde lo deja el familiar, los introducimos al club y básicamente pues ya los invitamos a conocer a sus compañeros, les damos un aplauso de bienvenida. Para ellos el principio es qué está pasando, qué está sucediendo. Sin embargo, ya después conforme la familia que lo integran, los alumnos que lo integran lo reciben, ya es como un respiro de, ah, bueno, pareciera que no me van a abandonar, se van a venir por mí. Una sorpresa para todos. El primer día es un poquito de temor, el segundo día ya es como que ya me siento más relajada y ya el tercer día ya están haciendo las actividades como si nada. O sea, están muy contentos y muy felices de, pues, de pertenecer al club. Pues es bonito escuchar esto de que, de que haya esa integración y qué bueno que todos están en armonía. Pero yo quisiera saber tu testimonio, Meche, por favor. Mercedes Castillo, dinos, este, tú como alumna, que por cierto, ya me enteré que vas a cumplir un año en esta distancia. Así es. ¿Cómo fue, cómo te integraste al principio? A ver, cuéntanos. Vamos a empezar. Pues yo estaba en la casa, en realidad, pues en las mañanas buscaba algo que hacer, que entretenerme. Mi hija trabaja, mi hierro, mis nietos se van a la escuela, quedaba sola con la chica del servicio. La mañana me entretenía con algo. Después de la una y media, dos de la tarde, era estar acostada, viendo tele, acostada, viendo tele, nada más. Y mi hija me decía, mamá, ¿quieres ir a la natación? No, no quiero. Mamá, ¿quieres ir a aprender inglés? No quiero. Un día llegué y me dice, mira madre, lee esto. Y empiezo a leer. No va, vida. Ay, pues hija, yo creo que sí, esto sí me interesa. Te recuerdo que se habló con Nayeli, ya le dijo las bases, le explicó todo. Y recuerdo muy bien el primer día que me yo, yo me sentía como una niñita que me estaban llevando al kinder. Hasta temblaban mis piernitas. Pero llegué y, bendito Dios, todo muy bien. Me recibieron con mucho cariño una compañerita que ya tiene más tiempo allá, precisamente José, fue la primera que me recibió con mucho cariño, con muchos estímulos. Pues las chicas del staff, los maestros, todos muy bien. Pues tomé los tres primeros días, muy a gusto, y le dije a mi hija, siga, si quiero venir para acá. Entonces ya, bendito Dios, estoy muy a gusto, muy contenta. Soy una persona que tengo osteoartritis, en realidad pues siento que he mejorado bastante en todo eso, mentalmente, físicamente, oh, y del carácter de mi vida. Me he disfrazado y he vestido de todo lo que se puedan imaginar. De la chilindrina, de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, eso que ya mejoró la mente, ¿eh? De la chilindrina, de... ¿qué más? De hawaiana, de payasito, de todo, de todo lo que nos ofrecen. Que se va a hacer alguna actividad, yo ya estoy pendiente para vestirme, disfrazarme. Y otra cosa, no tienes que gastar en alquilar un traje igual. Echas a volar tu imaginación. Ah, perfecto. Me puedo poner este pantalón, o mejor me pongo esta blusa. Recuerdo cuando me vestí de Rodolfo el Reno, ¿qué fue lo que gasté? Nada más los cuernitos que me compré. Me pinté la oreja de... la nariz de rojo, blusa café, guantes café. Yo fui de Rodolfo el Reno. De la chilindrina, le pedí a una nieta un vestidito y me hice mis colitas, según yo, mi suéter torcidito, mis pecas, según yo, era la chilindrina. Entonces, es echar a volar la imaginación. No tienes que gastar. Además, pedimos la autorización de Mechita para decir su edad. Yo no lo puede creer, 77 años. O sea, la verdad es que hace... digo, está preciosa, es que está pintadita, muy arregladita, su pelo muy bonito, su corte muy moderno, sus uñas muy padres también, ya las quisiera yo ver las mías, gracias. Y este... y veo unas cosas maravillosas, unas obras aquí que ha hecho ella. Tenemos maestros de educación física, de Tai Chi, yoga, actividad corporal, maestros de pintura. Sí, sí, padrísimo. Maestros de bisutería. No digo nombres de maestros porque no quiero brincarme. ¿Y estos los venden ustedes o...? Pues yo no sé, porque digo, en realidad, aquí está el nombre de la personita que los hizo. Digo, porque también podría ser una forma de trabajar, ¿no? De tener un ingresito extra. De tener un ingreso, claro, está perfecto. Allá tenemos una bolsita de mano muy bonita también. Ahí está como para la playista padre. Otra bisutería, sí. Y no quiero brincarme en ningún maestro, no quiero decir nombres, pero tenemos maestro de canto, de actividad corporal. Tai Chi, oh, qué padre el Tai Chi. Yoga, uy, ni qué decir de la yoga. Ya me animé a hacer el árbol o algo así. Bueno, lo hago. Entonces, todo muy normal. Y eso sí, a las once de la mañana nos da nuestra colación. Fruta picada, gelatina, flan. Estamos muy bien atendidos, muy a gusto, y estoy feliz y agradecida con todo el personal, maestros, staff, todo. Y mi hija, que buscó a dónde mandarme para que yo no me fastidiara. En las tardes en la casa, gracias a este grupo, aprendí a hacer mandalas, que es algo muy importante, muy interesante. Tienen un significado, ¿verdad, las mandalas? Tengo entendido que son mandalas, mandalas árabes, judíos, algo así, no sé. Indus, claro. Indus, precisamente. Pero nunca he averiguado el sentido de las mandalas, pero te tienen entretenido. Y como dicen, al querer hacer una mandala, tú, al salir a la calle, te empiezas a fijar más en la naturaleza. ¿Cómo está esta flor? ¿Cómo está este árbol, este tronco, este atardecer, este amanecer? Entonces, cuando tú ya tienes que colorear algo, recuerdas y dices, ah, si hay flores azules, no da más rojitas y amarillas. Entonces, todo eso te hace ser una persona más feliz y más equilibrada, emocional, compartida con tu familia, porque ya tienes otras cositas ya que platicar. No nada más los recuerdos antiguos y las películas antiguas. Ya tenemos cosas más que platicar con la familia. Claro, y como dices tú, los nietos se acercan más a ti, se abren más. Algo que nos comentaba antes de comenzar el programa, pues es que sus nietecitos, muy orgullosos, muy contentos de su trabajo y de ver cómo ha crecido, pues han enmarcado sus mandalas y los tienen en sus recámaras. Y la verdad es que esto es algo muy bonito de que pueden pasar las generaciones y siguen siendo todos pues una gran familia unida y que comparten cosas interesantes entre todos. Gracias. Gracias.